Es probable que te hayas dado cuenta que WordPress no cuenta con una funcionalidad clave para el 99% de las páginas web, esto es, no cuenta con formularios, y puede ser que un formulario no sea imprescindible en tu página web, pero lo que sí que es imprescindible es nuestro patrocinador LucasHost. ¿Estás buscando un hosting de calidad y seguro? Utiliza LucasHost para alojar tu WordPress y haz que tu web vuele. Tener un disco duro amplio es importante, pero también lo es que este sea rápido. En LucasHost utilizan discos SSD para conseguir velocidades de vértigo. Y si esto te parece poco, es un placer sorprenderte y decirte que en sus servidores cuentan con la tecnología LITESPEED con soporte para HTTP3. Aprovecha el cupón de trinchea WordPress y obtén un descuento especial del 20%. Muy buenas WordPressers, bienvenidos de nuevo a las trincheras. Mi nombre es Ivonne Azcoitia y soy el encargado de la comunidad de trinchera WordPress. Es importante destacar que en este vídeo veremos un poco los formularios de contacto, pero hay 100.000 y 1 plugins sobre formularios de contacto, hay 100.000 y 1 opciones, hay opciones incluso súper avanzadas, así que en este caso veremos 3-4 plugins, digamos, sencillos, básicos, con los que podrás crear tu formulario de contacto sencillito, y quizás en futuros vídeos podamos crear, digamos, formularios súper avanzados con funcionalidades increíbles, pero por ahora vamos a mantenerlo sencillo y vamos a hablar sobre 3-4 plugins que creo que te pueden venir muy bien para tu página web. El primero de todos y uno de los más conocidos es el plugin de Contact Form 7, sinceramente no tengo ni idea de por qué es el 7, por qué está ahí, quizás será el séptimo en el repositorio cuando se lanzó, no tengo ni idea, pero ahora mismo este plugin tiene más de 5 millones de instalaciones activas, como veis es muy utilizado, y algo bueno que tiene este plugin es que es muy sencillo, es tan sencillo que quizás podríamos decir que su usabilidad está un poco, que no tiene botoncitos elegantes, que no tiene, digamos, cosas así chulas, pero esa sencillez hace que sea muy útil y que sea muy fácil trabajar con él. Además, cuenta con plugins externos, digamos que puede contar con funcionalidades externas que hacen que este plugin sea muchísimo más avanzado de lo que es, incluso te dejo por aquí un enlace al vídeo porque tenemos un curso abierto y gratuito, que digamos que tiene creo que 20 clases o algo así sobre Contact Form 7, así que seguro que le puedes sacar mucha utilidad, y digamos que este plugin es muy recomendable, si vas a tener un plugin o quieres hacer un formulario de contacto sencillito, Contact Form 7 creo que es el ideal para ti. Otro plugin que digamos es muy utilizado sería el plugin de Jetpack, es importante destacar que Jetpack no es solo un formulario de contacto, como sí que lo es el plugin de Contact Form 7, Jetpack es muchísimo más, cuenta con muchas más opciones, es mucho más, digamos, completo, pero no solo por la parte del formulario de contacto, sino porque también tiene muchísimas más funcionalidades que nada tienen que ver con un formulario de contacto. Esto hace que si utilizas el resto de funcionalidades que te ofrece Jetpack sea muy útil, porque ya que utilizas esas herramientas también tienes un formulario de contacto, pero no es tan útil si lo único que quieres es un formulario de contacto, o sea, instalar todo un Jetpack solo para utilizar el formulario de contacto quizás no sea la mejor opción. Eso sí, quería que supierais que teníais esa opción, que podíais aprovechar Jetpack para muchas otras cosas y además utilizarlo para el formulario de contacto. Su usabilidad tampoco es la mejor, lo van mejorando poco a poco, no me parece tan intuitiva y sencilla como la del formulario de Contact Form 7, porque ese plugin es para hacer formularios y quizás Jetpack ahí peca un poco, pero al menos formularios sencillos sí que te permite hacer, y oye, si utilizas Jetpack para otras cosas, pues también para tener un formulario de contacto. Otro de los plugins conocidos es UWP Forms, digamos que ya aquí estamos entrando un poco más en plugins avanzados, UWP Forms entra dentro de lo que son conocidos como los plugins freemium, esto es, tiene una versión gratuita con la cual es más que útil y más que sencillo hacer plugins o formularios de contacto sencillos, y después tiene una versión de pago que, digamos, te permite hacer funcionalidades avanzadas. Es importante destacar que en este vídeo que estamos hablando sobre formularios de contacto sencillos, sin hacer grandes cosas, creo que UWP Forms te puede ser muy útil. Su usabilidad es bastante intuitiva, tiene ese tipo de ventanas y añades de forma sencilla nuevos campos y demás, no comparado con Conta Form 7 que es más, digamos, sencillito, pero UWP Forms funciona muy bien en ese sentido, tiene su versión premium, aunque como ya os he dicho antes, quizás las versiones premium de UWP Forms y otros formularios los puedes solventar con los plugins y añadidos extra que tiene Conta Form 7. Eso sí, es un plugin que utilizamos, por ejemplo, en Trinchera Dev en las plantillas que desarrollamos, nos parece muy útil, así que quería meterlo en esta lista y quería que supierais de su existencia, y oye, ¿por qué no? Al final es freemium, no dudéis en instalarlo, tenéis en el repositorio de WordPress y probadlo. Además, es importante destacar que este plugin, por lo que tengo entendido, tiene más de 4 millones de instalaciones, esto es, si Conta Form 7 tiene más de 5, este tiene más de 4, esto no es que lo utilicen 100 personas, lo utiliza bastante gente, incluso suelen hacer descuentos especiales, así que os dejo un enlace en la parte de abajo para ver si tenéis suerte y justo en esta época os suena o tenéis un descuento. Si no hay descuento, no dudéis, esperad un poco porque suelen hacer descuentos de forma habitual. Y por último quería comentaros el plugin de Ninja Forms, digamos que es bastante parecido a ULP Forms, o digamos, está en ese grupo, no es un Conta Form 7 súper sencillo, no es un Jetpack, son muchas más cosas, digamos que están ahí con Ninja Forms y ULP Forms. La razón de que también está aquí es porque también es freemium, esto es, tenéis en el repositorio oficial el plugin gratuito, con las funcionales sencillas, que creo que es más que suficiente para utilizar y crear vuestro formulario de contrato sencillo. Lo conocí en su momento porque se utilizaba mucho en la comunidad de Genesis Framework, bueno, pues ya sabéis que al final este tipo de herramientas dicen, bueno, vamos a apostar por este plugin y todo lo que vayamos a hacer a partir de aquí utilizamos el mismo plugin para que sea más sencillo para nosotros. Lo mismo que nos pasa a nosotros en TrincheraDev con ULP Forms, que es el que utilizamos, pues Ninja Forms también está ahí. Tiene muchísimas instalaciones, es uno de los plugins más conocidos, por lo tanto no dudéis en darle una prueba, le dais ahí a instalar en el repositorio, y bueno, al final, como siempre os digo, probad y viendo qué diferencias hay entre unos y otros y escoged el que mejor se adapte a vosotros. Como habéis visto, es un vídeo bastante sencillo, simplemente quería daros unas pinceladas de los diferentes plugins, digamos, gratuitos o freemiums que os recomendamos. Hay muchísimos más, hay cientos, hay miles, hay otros que son muchísimo más avanzados, pero bueno, para este vídeo quería hacer algo sencillito y además quiero recordaros que tenéis el curso de Contalfonsitos, lo dejo por aquí, y oye, poco a poco, si ese tipo de cursos os interesa y os gustan, podemos hacer cursos también de otros plugins, ¿no? En vez de hacer un vídeo y que quede ahí como medio camino, hacemos un vídeo sencillito donde os plasmamos lo que hay y después podríamos hacer un curso más completo sobre dichos plugins, que bueno, al final si os parecen interesantes, pues a nosotros también nos parece interesante. Espero que te haya gustado este vídeo, si es así, no dudes en darle a me gusta, compartir, y sobre todo comentar, ¿de acuerdo? Aquí tenéis la sección de comentarios para que comentéis, y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!